¿Qué es la recesión económica? Que la gente puede ir a comprar, porque lo que está diciendo Castillo va en coincidencia con muchas de las cosas que nosotros venimos planteando Trabajamos 8 millones Pero me dejás terminar porque te estás entendiendo, Mario, y vos pensás que te estoy atacando y lo que te estoy diciendo es que te confundís el diagnóstico cuando pensás que es el gasto público el problema. Pero por favor. El problema no es el gasto público. Pero por favor, si vos estudiás si vos estudiás, yo te voy a dejar terminar, pero vos vas a decir que... Pero cuando me vas a dejar terminar. No, pero escuchámoslo. Dejame hablar a mí yo te dejé hablar a vos. El gasto público es el culpable de todo en la Argentina. Pero eso te dijo a vos la derecha y estás pensando... Dejame un minuto porque si no, no se entiende Japón tiene gasto público. Estados Unidos tiene déficit fiscal México tiene déficit fiscal. Los países Corea del Sur, que se desarrolló durante los 60, 70 y 80 déficit fiscal y también tuvo inflación. El problema acá es la pérdida de poder adquisitivo del salario. El Estado tiene que intervenir, sacarle a los que ganan mucho y a través de distintos mecanismos ponerle dinero en el bolsillo a la gente Castillo empezamos a tener que ir, nos vamos a ir cerrando Usted dice que la solución entonces es que los trabajadores laburen a la fazón... Pero mire, mire, porque estaban hablando del trabajador... Mire, Argentina es el país que más feriado tiene en el mundo. Argentina es el país que menos produce el empleado. ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué quiere decir? Que no se trabaja. ¿Y quiere jornada de 6 horas? Eso no es máquina de decir pelotudez. A ver, ¿usted es radical? ¿Usted es radical? Yo soy radical. Sí, bueno. Me parece que... Por eso me pido el radicalismo, porque la mayoría de los radicales que militan el radicalismo actual piensan como él, como los que... No, yo pienso del trabajo. Una barbaridad. Y la mayoría de los trabajos lo único que dijo fue que consume afuera, que produce afuera, que explotan al laburante y encima son multimillonarios. Es una cosa de locos. Te venís con un discurso de laburante, son multimillonarios y no tenés ninguna impunidad. Encima, ¿sabés qué decir? ¿Sabés por qué dije...? Bueno, sí. Como muchos peronistas dicen que son peronistas y fueron cómplices de los 90 y de la destrucción del aparato productivo. Pero él viajó angola con Moreno. Bueno, qué sé yo, que explique lo que ha hecho. Pero se da vergüenza. También lo acompañó Macri. También lo acompañó Macri. ¿A dónde? Ah, no lo acompañaste a Macri. No. Vamos, hermano. No, no, ¿por qué? ¿En qué lo acompañé? No, no lo acompañaste a Macri. ¿A dónde? ¿A la elección? ¿No hiciste campaña por él? No, dice a uno Malve. No, viene puteando Macri. No, sí, más o menos. No, más o menos. Más o menos. Porque él putea la recesión económica, pero tiene el mismo discurso que Macri. Por eso estamos todos en contra de esta mesa. ¿A vos quién te dio la autoridad de decir cuál es el discurso que sirve o que no? ¿A quién le ganaste vos? Yo te analizo a vos. ¿Vos sabés cuál es tu...? Acá el que gana sos vos, que sos multimillonario a costa de la explotación de la gente. Yo no soy multimillonario. Multimillonario, sos rico. Y a mí no me va a caer el Estado. A mí no me va a caer el Estado. Vos le sacás al Estado. Vos le sacás al Estado. Ni ningún político. Le das plata a muchos políticos.